Hoy hacemos una corona de cumpleaños bien sencilla que además nos puede servir para un montón de cumpleaños porque le vamos a ir aplicando diferentes números dependiendo de cuántos cumpla el peque. Para empezar, descárgate el patrón de nuestra web de www.coselfacilimás.com Corta dos telas que hagan juego exactamente iguales que el patrón y luego una tercera con entretela o bien guata termoadhesiva como esta que estás viendo aquí la haces exactamente igual que el patrón y le cortas por abajo un centímetro y también un centímetro a cada lado. La idea es pegar la guata termoadhesiva a una de las piezas del patrón y como ves cortándola igual y luego quitándole por abajo ese centímetro podemos bajarla un poquito y tener un margen de costura de medio centímetro todo alrededor del patrón. Esto va a hacer que a la hora de unirlo a la otra pieza y girarlo del derecho toda esta zona de aquí no se nos quede abultada. Empezamos pegando con la plancha la guata termoadhesiva a una de las telas. En concreto yo estoy pegándola a la tela que quedará por dentro. Sería la tela de forro. Para ello la colocamos en su sitio, ponemos un paño blanco por encima y pasamos la plancha sin vapor. Aquí tenemos la guata termoadhesiva pegada a la tela que va por dentro. Lo que he hecho ha sido colocar aquí un poquito de velcro y lo he cosido por cada uno de sus lados y en este velcro es donde vamos a ir colocando el número cada vez que el peque cumpla años. Para ello he recortado un círculo en fieltro blanco. He recortado un número 3, previamente lo he dibujado sobre otro fieltro de color rosita, ya ves, a juego con este tono. He pasado una puntada de zig zag todo alrededor, muy pequeñita y muy cerrada para remarcar bien el número. Y luego alrededor de todo el fieltro he hecho una puntada de tipo festón, que puedes hacerla a máquina o a mano. Y luego he recortado con unas tijeras el pelín de fieltro que me quedaba por fuera. Bueno, pues esto puedes hacerlo con cualquier número que quieras. De hecho, una vez que hagas la corona puedes ir haciendo el juego de números del 1 al 0, por ejemplo. También lleva un trocito de velcro por detrás. Y la idea, como te digo, es pegarlo aquí y en cada cumpleaños ir cambiando el número, dependiendo de cuántos años cumpla el niño. También te viene bien quitar este número para lavar la corona. El siguiente paso será poner derecho del forro contra derecho del exterior. Y bien con la entretela o con la guata termoadesiva hacia arriba, vamos a ir a la máquina y vamos a ir cosiendo justo por el borde de la entretela o de la guata. Vamos a coser todo alrededor de la corona y vamos a dejar un espacio de unos 10 centímetros aproximadamente aquí abajo, que será por donde volvamos toda la pieza del derecho. Estoy utilizando el prensatelas transparente para realce, que me ayuda a controlar en cada momento dónde cae la aguja, ya que al ser transparente puedo ver a través de él. En la máquina cosemos lo más pegadito posible al fieltro o a la entretela con una puntada recta, con un paso del 2,5, el estándar con el que cosemos casi todos nuestros proyectos. Ya hemos cosido todo alrededor, dejando esa apertura de esos 10 centímetros de los que habíamos hablado, que es por donde giramos toda la pieza. Vamos ahora a quitar alfileres y vamos a hacer unos piquetes en todas estas zonas que se meten hacia adentro para poder girar sin problemas la corona. En las esquinas hacemos como siempre, cortamos así el sobrante de tela, voy a rebajar un poquito este margen que me ha salido un poquito grande, ahí está, y cortamos aquí este piquito en diagonal. El resto de piquetes, como te digo, los vamos haciendo en todas las entradas, acercándonos lo máximo posible al pespunte que acabamos de hacer, pero teniendo muchísimo cuidado de no cortarlo. Si dudas hasta dónde llegar en cada piquete, no arriesgues al cortar, gira toda la pieza y fíjate si en la zona donde has hecho el piquete hay alguna tirantez. Si la hay, tienes que volver a girar del derecho y hacer el piquete un poquito más profundo. Una vez hechos todos los piquetes, giramos del derecho toda la corona. Te recuerdo que en la casilla de descripción del vídeo tienes un enlace a nuestro blog donde hemos detallado todos los materiales, incluidas las telas. Podrás descargarte nuestro patrón en nuestra página web coserfacilimás.com y comprar los materiales que estás viendo en este tutorial a través de los enlaces de afiliados que compartimos en la casilla de información del vídeo. Esta corona está pensada para un contorno de cabeza de 49 centímetros. Es aproximadamente la cabeza de un niño de entre 3 y 4 años. Si necesitas otra medida, saca el patrón y ve adaptándolo según el contorno para el que estés trabajando. Ya hemos girado toda la pieza, vamos a plancharla bien porque la tela queda muy arrugada después de manejarla tanto, de sacarla por la apertura. Esta tela de aquí la metemos un poquito hacia adentro y rematamos todo el contorno con un pespunte visto que vamos a hacer muy cerquita del borde, como a medio centímetro aproximadamente. Esto hace que toda esta zona de aquí quede más llanita y nos quede mejor acabado. Luego vamos a aplicar una tira de velcro en esta zona, más o menos ahí, que nos ayude a cerrar la corona. La colocamos en este sentido, en un lado y en el otro, y así nos permite un poquito de margen a la hora de colocarla en la cabeza. De esta forma te sirve para varios años. Ya le he colocado aquí delante su número, hemos pasado un pespunte todo alrededor, como acabas de ver. En la parte esta de aquí he colocado un velcro y para fijarlo puedes coserlo todo alrededor. Y ahora nos queda que colocar unos pompones aquí en cada puntita de la corona para terminar de decorarlo. Puedes hacerlo a mano con un hilo a tono con el pompón o bien colocar un poquito de pegamento textil en la punta de cada triangulito de la corona y fijarlo ahí en su sitio. Sigo cosiendo los demás pompones y te enseño enseguida cómo nos ha quedado. Y así es como nos queda esta corona de cumpleaños. Ajustable para que nos dure muchísimo tiempo a medida que el peque va creciendo. Y bueno, con su número aquí delante que ya sabes que puedes ir quitando para lavar la corona. Así te durará un poquito más. Y cambiando el número cada año que pase. Te recuerdo que puedes encontrar los patrones de esta corona en nuestra web en www.coserfecilimas.com Si te ha gustado este tutorial dale a me gusta y compártelo en tus redes sociales. Síguenos en Facebook, Twitter o Instagram en la cuenta arroba menudo numerito. Como siempre, gracias por estar ahí. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.